M-25 En el año 81 Vinieron primero con 14 de estos Helicópteros, después en el año 92 Llegaron 7 más Fomos partícipes del combate Del conflicto que tuvimos en datos en EPA Donde anteriormente tuvimos bajas El que es nuestro verbe coronel FAP Marcos que no dio oliva Es un helicóptero De ataque aéreo Como puede ver en todo el material Y pues Tiene una serie de características Como tal, puede ser para desembarco Ambulancia, transporte Y combate Para desembarco se refiere a que cuánto personal Hombres armados Pueden subir al helicóptero, pueden subir 8 Con armamento En ambulancia podemos transportar 2 heridos echados 2 sentados y un médico Correcto, y en transporte Podemos llevar carga interna De una tonelada Y carga externa de 2 toneladas Y lo que es en combate Tenemos una ametralladora De calibre 12.7 Que puede lanzar 1470 cartuchos ¿Correcto? Lo puede lanzar el artillero Que va acá Que tiene su sistema de puntería Y lo puede lanzar el piloto que va atrás Son dos misiles 9M y 7P Producación rusa O más conocidos Los escorpiones Tiene un alcance de 2.5 kilómetros Creado para misiones de aire a tierra Especialmente para tanques Es un misil anti-tanques ¿Correcto? Tenemos los 8 bravos De 80 milímetros Ok, puede lanzar 20 Tiene 20 para 20 cartuchos Como lo pueden ver 20 cartuchos Tiene un alcance de 2 kilómetros Tenemos también Los cañones K-Shop Ok Esto tiene un alcance de 1.270 kilómetros Y tenemos una bomba de 200 kilogramos ¿Correcto? El helicotro puede transportar 4 bombas De 250 kilogramos Y luego va de 500 kilogramos Es un helicotro Directamente de ataque a la guerra Y actualmente estamos apoyando Haciendo a los que nos han hecho En el aire ¿Correcto?